Somos tres gotas del mismo gotero Desde el jardín donde emanan los frutos Yo los disfruto, estén donde estén Uno es de casa, el otro es de mundo La gente a veces no va y te dice lo malo de primera, ¿no? Es más de decirte lo bueno, o sea, no me han llegado tantas cosas malas. Sí me pasó hace poquito tocando que una señora gritó desde la platea ¡Tócate un alegre! Y por supuesto que estallé ¡Billante! ¿Subía o short dory? No puede pasar ¿No puedo pasar? ¿Subía o short dory? Bueno, subía Forlán Suárez Forlán Sergio Puglia, Mariano López Mariano López Juan Danara, Daniela Yanola No sé quién es Denis Elías, no te va a gustar No te va a gustar Blanca Rodríguez, Karen Todorov Blanca Rodríguez Donald Trump, Barbra Streisand Barbra Streisand Coco Conde o Pablo Picasso Pablo Picasso Nataniel Revetria o Paco Ibáñez Paco Ibáñez María Pia Fernández o Débora Jurcek No sé quiénes son Nicolás Delgado o Gabriel Pereira Nicolás Delgado, cómo no Los niños que fuimos Se juntan siempre a jugar En festividades Recuerdan triviales Las mismas historias Somos la gloria En focos familiares Colgadas en viejas habitaciones доo Valga Cuo Iméntes Cuo Cuo Cu Què Cuo Cu cop Cuo